Que Dios me dio la hierba de la naturaleza Yo, un marido de la fuerza Dentro de mi cabeza Me pone jejebrado La naturaleza, un marido ¿A dónde se desapareció el filtro? ¿Está lloviendo? Con chasumares, esta... ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Jesús, la ropa! ¡La ropa, Jesús! Chucha, me acordé que yo no lavo ropa, pe Ah, no, sí, está creo la ropa del mar Bueno, ya fue ya Ya está, ya está mojada, ya Porque hace rato debe estar viviendo ¡Mi calamina! ¡Sí, está mejor! ¡YA! ¡CREDO AL REPLADO! ¡FORN!